¿Qué haces Carmelo? ¿Cómo andas? ¡Pero que hace aparato! ¡Hola! ¿Cómo andas boludo? ¿Todo bien che? ¿Cómo andas vos? Bueno, no tan bien como usted, pero ando bien che. Acá andamos bien boludo. Se puso fresco boludo. Se puso fresco. ¿Vos no tenías pensado salir esta noche? Y más vale, caravana, ¿qué te parece boludo? Caravana, salir de escuela con los grises. Más vale boludo. Bien, bien. Ahí ya estamos haciendo toda la movida ahí con el cuento. ¿Pero acá, para Chajarí o se mueve el ámbito de la colonia nomás? Hacemos un recorrido, digo, y a donde pinte movimiento vamos nosotros boludo. Si se esperan que hay acá, hasta en Chajarí se viene. Más vale, más vale, somos locales acá ya. Todo el mundo nos conoce boludo. Nos conoce boludo, que aparato. Che boludo, ¿no clonan tarjeta de crédito ustedes? No, no, no clonamos tarjeta de crédito. No, no, se le escapó esa aparato. Pero callaste boludo. ¿Qué? A un gringo le cayó el dominicano ese boludo. El clonador de tarjeta de crédito. Ajá, que tiene treinta días preventivos ahora. Y bueno, ¿y le compró una moto con una de las tarjetas chuchadas? ¿Con una tarjeta de crédito le compró una moto? Ajá, y bueno, bien hecho porque hay gringos que son cagadores y qué sé yo. Está bien que reciban de su propia medicina y qué sé yo, todo eso. Pero no boludo. No lo quería decir, pero vos lo dijiste. Pero bueno, sí, ya sé, pero al gringo no hay quien los primeré boludo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que venga dominicano, colombiano, cubano, que venga nomás. A ver, hacérselo vivo. Bueno, pero ¿qué pasó con el gringo que le compró? Que le vendí una moto así. Ajá. Pero le vendí una moto fundida boludo. Es más baño boludo. Hizo media cuadra que yo no andaba más boludo. ¿Qué lo reparó boludo? El dominicano pobrecito boludo. Che, pero bueno, te venía a contar boludo. Sí, contame. Porque bueno, andaba por acá y dije que voy a visitar el jurista acá. Pero está muy bien que venga por lo menos una vez por semana. Y bueno, y hablaba de... Contate, abogando el Jorge Tempelato ahora. Ajá. Mi primo. Ah, tu primo. Ah, boludo. ¿Cómo era la historia de tu primo porque era presidente de la Junta del Gobierno? Claro, claro, yo te conté a fines del año pasado boludo. Sí. El primo el Jorge era, sí, político, de jurijito, para no querer la abuela en la quinta, metió en la política. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y le fue bien, qué sé yo, era presidente de la Junta de Gobierno, pero... Ajá, había pegado un puesto en Paraná. Ajá, claro, pegó un puesto en Paraná y me dejó a mitad de la gestión y se fue a la mierda, boludo. Sí, mirá vos, qué casualidad. Ajá, boludo. Exactamente. Que están hechos para sí. Pero sí, boludo, se nos dejó, y bueno, y dejó al coronado Rigoni es sucesor. Sí, 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 me acuerdo que en el discurso... ¿Su segundo? El traspaso de mando dijo que antes de su gestión, o sea, la de tu primo, la Junta de Gobierno era poco menos que una aldea de origen, de una aldea de origen del Amazonas. Ah, sí, exactamente, no. Todo se hizo cuando estuvo él. Pero más vale, no. Que no existía nada antes. Pero sí, que antes de él los gringos golpeaban a sus mujeres con un palo como los cabernicos, era un poco más, viste, los dibujitos, el palacio era llevar a la casa a los pelos, pero... Así un poco más era masivo, pero bueno. Sí, pero, ¿qué pasó, Bolo? ¿Qué pasó? Resulta que el Colorado empezó a, viste, a marcar un rumbo diferente y en su gestión... Ajá, el sucesor del... El sucesor del Jorge Stempera también. Exactamente, con los gringos, bueno, que lo... El vice. Lo dejó el... empezó medio como países pa' su lado, rumbo diferente ahí, al frente de la Junta de Gobierno. Sí. Se mostró más tranquilo, hay que decirlo, menos confrontativo, esto, menos chicanero, porque mi primo, el Jorge, viste... Sí. Quilombera eh. La asecina eh, pero adding más, Getón, sí no, Getón, antes a alguien le criticaba la mínima cosita de su gestión y iba prácticamente que te los retaba Duelo, no?! Ahaaa mierda! Ah, Bravo! Getón y Calentón, sí, no, no?! Ah, Duelo! Chicanero, Getón y Calentón, así en ese... Sí. En ese orden vuestro. Éh... digamos que los duela allá allá en la Colonia no son con arma de juego, si vos pensaste en eso. Sí, eso pensé yo si te lo temo en Duelo... No, allá lo hacen con Mochila Cura. Olivier- 건 comippa a, jajafumab- xter- Basta la mochila y gana el que primero se enfunde y lo llena de veneno al otro, bro. Es más vale, bro. No, no, sí. No, sí, las que se arma. Bueno, no, para las armas del juego la dejaron, viste, pero como reserva. ¿Cómo, como reserva? Claro, es que por si alguna vez hay que salir a espantar a pistolazos, a escopetazos los del sindicato del ministerio, bro. Claro, están para eso. Claro, ahí se aparecen las armas. Es más, viste, los colectivos, no sé, viajan colectivos, aquí tienen martillos en la ventana ahí de mercuría. Sí, 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 sí. Ese rojo que podés sacar si hay un accidente y tenés que romper el vidrio, no sé qué putas. Sí, ajá. Bueno, una cosa más o menos así, tienen los gringos allá, pero con las armas, tienen arma colgada en la pared. Sí. Con un precinto, algo así, y un cartel que dice utilícese en caso de sindicato o ministerio de trabajo. Y ya también he enseñado, viste, los guricitos más chicos también, vos mirá, le dicen, eh, Juancito, si vos ves que estoy acá, que me cae, qué sé yo, bueno, andáis acá. Pero bueno, ya, me hiciste y por las ramas, las vargas, al final uno... Yo no dije nada. Yo no dije nada, vos nomás me estás diciendo. Che, bueno, volviendo al Jorge, viste, mi primo, el Jorge Tempelato, viste. Eh, bueno, la cosa es que, viste, que el que dejó acá en la presidencia, ahí de la Junta de Gobierno, el Colorado Rigoni, que era vice, ¿no es cierto? Sí, 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 era vice él. Era la sombra, él, viste. Y empezó a ver ahora que el Colorado... Sí. ...no estaba siguiendo exactamente ahí el camino de su antecesor nomás. Ajá. No, 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 lo que dejó marcado mi primo, nada, viste. Sí, nada. Y claro, y entró a tomar vuelo propio, ahí está el Colorado. Sí. Y qué pasa, entró a respaldar bastante gente ahí de la Junta de Gobierno. Ah, lo entró a respaldar a la gente. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y? Mi primo vio eso. Sí. Y hoy tiene gente acá, ¿no? Que le manda la información. Que le chumea. No, vale, vete para eso, boludo. Entonces, ¿qué hizo mi primo? ¿Qué hizo? Seiloso porque el sucesor este le estaba robando protagonismo. Ajá. ¿Entró a venir más tiempo acá a la colonia? ¿Entró a aparecer más tiempo? No me digas, sí. Ajá, y entró a aparecer a marcar presencia en cada acto, por más chiquito que sea, está ahí. Está ahí mi primo. No sé, por ejemplo, a ver, hace poco hicieron un reconocimiento desde la mujer de la colonia y te vendían las mujeres en todos lados. Ajá, sí, sí. Tenía que, bueno, es Jorge Tempelato ahí presente, boludo. Hasta ayudantes, los que ponían el equipo de sonidos, ya estaba ahí peinado al agua, boludo, abrazado al lado de la vieja, viste, para salir en toda la foto, boludo. Y después, una calle nueva que se abrió. Sí. Presente ahí el presidente de la Junta, boludo. Sí. Firme como joven, boludo. Es más, el Colorado estaba haciendo un breve discurso, viste, sobre lo que costó que vía a Lidala arreglar a esa calle, para dejarla habilitada, que iba a ser un nuevo camino de la producción. Y ahora ahí salta el Jorge de atrás. Sí. A los gritos y micrófono, por supuesto. ¿Para qué interrumpiéndolo? Al otro. Sí, porque realmente es muy importante que nuestros productores tengan más camino para sacar las frutas y poder llevarla hasta los mercados concentradores y bla, bla, bla. ¿En serio, boludo? No, no, sí. ¿Están así? Sí, no, te da vergüenza ajena, boludo. Así como te lo cuento, boludo. El Colorado lo humillaba, boludo. El Colorado se puso... Ay, 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 bueno. Y bueno, y como te decía, entró hasta más presente acá, en la colonia, que allá en Paraná. Que el puesto en Paraná. Que el puesto en Paraná. Para cuidar acá. Exactamente. Y más, en un acto de entrega de una vivienda, hizo que le hagan una videollamada. Sí. Bueno, pues ahí, que pusieran el celular ahí con la caripela, él, arriba de una banqueta. Ahí, al ladito, todos los integrantes de la Junta de Gobierno, viste, mirando al público. Pero no, no, ni una se quería perder, boludo. Incluso, te digo más, había un acto de inauguración de una cancha bocha la otra semana. Ajá, sí. Y el Jorge no llegaba. Sí. Este venía viajando, viste, por la ruta 18 y no llegaba a tiempo, boludo. No llegaba a tiempo, ajá. Ajá, y cuentan, viste, que agarró la curva para pasar de la 18 a la 14. Sí. Viste, cuando digo, cuando dobla, cuando dobla, como 230 kilómetros por hora, boludo. Ah, boludo. Dice que había una maestra ahí haciendo dejo, viste, que la casa, dice que el del viento que las levantó, la mandó como para color, más o menos, boludo. Espero que hayas tenido equipa ahí, boludo, pobrecita, boludo, porque si no, bueno. Capaz que iban para el norte. Ah, boludo, para el otro lado, claro. Y pasó el peaje, dice, tan rápido que le explotaron los vidrios de las casillas, boludo, el coro. De la casilla del cubro le explotaron, a la mierda. Sí, no, bueno, por suerte, bueno, los caminos del río Uruguay, viste, se ve que tienen vidrio, ventanas repuestas, porque enseguida las repusieron, viste. Ah, mirá, vos no sabías. Claro, viste, para arreglar las cabinas de peaje, sí tienen. Ahora, para acomodar la ruta, que esperen, hermano, que cosas, claro, gastan la plata en el vidrio, boludo. Por encima. Por encima, en Coyote, seguí, viste. Ajá. Por la estabilidad, para acá. La lluvia, viste. Ajá. Viste que había llovido esos días. Sí, 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 sí. Nos venía para acá, y dice que desde el acceso azul de Concoria hasta la Federación, más o menos, vino haciendo aquaplaning todo el tiempo. Ajá, ¿será que hacía aquaplaning tanto tiempo? Ajá, boludo. Tantos kilómetros, haciendo aquaplaning. Cuando llegó a la zona, dice que entró por Colonia Belgrano. Y ahí fue cortando campo, esquivando coletales, como para ganar tiempo, bueno, con el espinillo, planta mandarina, y también gringo tractor, como para llegar al tiempo, y bueno, figuretea ahí en el acto, el auto hecho bosta, pero él presenta. Pero, ¿qué relaje, boludo? Los dos desconfiados, los dos desconfiados, ¿no? Tiene que venir a cuidar la quinta de la persona. Por lo que está horrible, no, mirá, el colorado está horrible, ¿no? Espero que el queso no le haga lo mismo acá a Pedrito, boludo. A Pedrito, porque si no. No sé, ¿qué irá a pasar, boludo? ¡Qué aparato, boludo! Gracias, Carmelo, por la anécdota, ¿eh? Pero de nada, boludo. ¡Qué aparato!